Será del 5 al 13 de julio y será intenso. El viaje de Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay no contempla ni un minuto de respiro. En ocho días pronunciará 13 discursos y 6 homilías. Visitará santuarios, cárceles, centros de acogida para enfermos y marginados y universidades. Y eso sin contar las visitas institucionales con las respectivas autoridades civiles y eclesiásticas locales. Su primer destino será Ecuador, donde presidirá dos grandes misas. La primera ante el Santuario de la Divina Misericordia y la segunda en el Parque del Bicentenario de Quito, el 7 de julio por la mañana. Esa misma tarde tendrá un encuentro con universitarios y profesores y con organizaciones no gubernamentales. El día 8 antes de partir rumbo a Bolivia, visitará la Casa de Reposo de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Será el momento más impactante de su paso por Ecuador. En Bolivia, Francisco solo celebrará una misa, pero será multitudinaria. Habrá solamente una eucaristía en Santa Cruz, donde se prevé que participará más de dos millones de personas. Y además, Francisco protagonizará dos encuentros únicos. El primero, en la cárcel de Palma Sola. Es una ciudadela impresionante, de alrededor de 5.000 almas que están ahí y con las que el Papa va a darles consuelo. Hay de todo, hay de presos por vagatelas hasta homicidas, gente muy dura. Pero todos son gente abandonada de la sociedad. El segundo encuentro será una reunión sin precedentes en otros viajes papales. Francisco hablará ante representantes de diversas organizaciones y movimientos populares que trabajan por erradicar la pobreza y la exclusión social. A ellos, ya les dirigió unas palabras en Roma cuando acudieron allí para participar en un congreso mundial. El 10 de julio, Francisco afrontará la última etapa de su viaje, Paraguay. Allí seguramente se podrá ver uno de los momentos más emotivos de todo el viaje. Su visita al Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Celebrará misa en la plaza del Santuario Mariano de Cacupé. Paseará por el Bañado Norte, uno de los barrios más pobres de Asunción. Y culminará su viaje con un multitudinario encuentro con los jóvenes al lado del río Costanera. ¡Gracias!